Alto Zongo Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo Que venga la bomba Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo La bomba de Ponce Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo En San Turce yo viví Alto Zongo En Bayamón fui leyeron Alto Zongo En Pajardo parcindero Alto Zongo En Ponce fui boticario Alto Zongo En Maya fue funerario Alto Zongo En San Juan soy caminante Alto Zongo Y ahora que en New York estoy Alto Zongo Yo lo invito pa' que goce Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo Que venga la bomba Alto Zongo ¡Vuela, Annie! ¡Vuela, Annie! Alto Zongo Al Pozo Se quema la malla Se quema la malla La malla La malla La malla La malla La malla Alto Zongo Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo Que venga la bomba Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo La bomba de Ponce Alto Zongo Se quema la malla Alto Zongo Yo me voy pa' Caguá Alto Zongo Se quema la malla 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 Me contento, bailadores Se queda la malla Y esta noche vengo yo Se quema la malla Y mirando bien saboroso Este rico bahuango Seg immediate Yo quiero que ustedes sepan, se quema la valla, que mundito le intrigó, se quema la valla, se quema la valla.